Este fusionador que tengo aquí detrás, tan ultramoderno, a veces nos ha llevado hasta el pleistoceno musical para rescatar grandes clásicos. Y es que, ¿para qué negarlo? Siempre hemos sido muy yeyes. Madre de mi vida. A mí me ha tocado hacer personajes de muchas épocas. Para mí, pues ha sido recrearme en algo que yo conocí. Para soportar ese disfraz como lo has hecho tú, yo, vamos, es que me quito el sombrero. El que más me ha costado de imitar ha sido Juanito Valderrama. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Meterte en el pellejo de una leyenda del flamenco me imponía mucho respeto. Y mi rosario de cuentas, yo me quisiera morir. Yo me quisiera morir. ¿Te acuerdas la semana pasada que te dije, juega en casa? Pues yo creo que has jugado, porque a mí me ha gustado. Los tres sudamericanos, que tampoco sabía mucha gente de estos, quienes son. Chusos sobre todo, que claro, es de otra época. Pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo, sabrosa, pulpa de tamarindo. Así es el sabor de tus besos. Ese sabor agridulce que tiene tu boca. Sabor que provoca, sabor que enloquece de amor tropical. Culpa de tamarindo, pulpa de tamarindo. No sabía quién eran los tres sudamericanos. No lo sabía, no lo sabía. Vamos, hombre, por favor. Ahora resultará que todos lo sabían. A ver, un momento. A ver. Que es mi mujer, un poco de respeto, por favor. Que no pasa nada, que es de Figueras. Y vivía allí con el viento y no lo sabía, no pasa nada. Me lo dijo Pérez. Pérez. Carmen Sevilla. Con la pluma de una gallina y la cinta de un calamar. Yo no sabía que podía imitarla de esa manera, con ese acento andaluz, que me costó muchísimo. Eso deje de embustero. Embustero, embustero, no hace falta que tanto me escriba porque tus mentiras yo no me las creo. Yo tuve un pretendiente, un mes seguido. Y hoy en la gala, he visto una ovejita. Es verdad. Y quiero, por favor, mi ovejita. ¿Dónde están, por favor? ¡Hombre, el koala! ¡Y te trae la ovejita! ¡Mi ovejita, por favor! Ahí la tenemos. Esto es una artista guapa de España, de Andalucía. Mira, 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 lo mucho que te quiero. Mira, 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 cariño trianero. Mira, 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 lo mucho que te quiero. Mira, 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 cariño trianero. Mira, esa falda que parece un clavel y yo quiero ser tu capullo. Cariño trianero, se acabó. Mi limón, mi limonero, entero me gusta mal. Un inglés, dijo, ye, ye, oye ye, un francés. Dijo, la, la, come on. Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés, dijo, ye, ye, y un francés. Dijo, la, la. Ahí descubrimos al Santi Rodríguez bailarín. Me siento malo, morena, cabeza hecha, la morena, que no me paro, morena. Voy, voy, voy. ¡Venga! La dicción, o sea, cómo masticaba las palabras, lo has hecho perfectamente, la voz la has endulzado de una manera diferente a la tuya completamente. Será maravilloso cambiar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestopil. Bueno, recuerdo una anécdota con Jum Barrera, el día que hace de Perlita de Huelva. Precaución, amigo conductor. Precaución, amigo conductor. El jurado entra en motocicleta. Entonces, Ángel iba en una Vespa y yo iba con un sí de car con las dos chicas. Tramos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y cuando llego, o sea, se me paró completamente. Y Ángel continuó dando vueltas durante toda la actuación y luego me dice, Manel, es que has estado muy parado, latre, durante la actuación. Y yo, pues voy a estar parado, si se me ha calado, pero una calada de esas y no iba a estar en medio de la actuación ahí, intentando darle a la moto mientras estaba cantando Jum, ¿no? Pero bueno, aún así, le tiramos claveles y quedó, quedó muy bien. Me has evocado al Corral de la Pacheca. Me has llevado de nuevo allí y te digo una cosa. Me gustaría ser guardia municipal para hacerte un control y hacerte soplar. Marifé de Triana, palabras mayores. Una coplera de alto nivel y de repente me planto yo, madrileña, que en mi vida he cantado copla. Todo el lamento del arco mío, suspiro, muérdame Dios, fieles testigos de la agonía que va quemando mi corazón. Los primeros planos era una maravilla, las caras, los gestos. Torre de arena, que en mi cariño supo ladrón. Torre de arena, ay, donde mi vida aquí se encerró. Noche sin luna, río sin agua, no sin olor. Pero a mí lo que más me alucina de todo esto es cómo es capaz esta mujer de imitar a Beyoncé. Cómo la imitó. Y después cómo la imitó. Y después imitar a esta grande de la copla. ¡Ay, mi vida! Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con sus maletas de piel y su bikini de rayas. Soy una mezcla de Scooby-Doo con el camarero de vacaciones en el maíz y el de No es país para viejos. Una mezcla llorada. De Shaggy. Es verdad. El Shaggy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Vacaciones de verano para mí. Caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Santi, como dice tu canción, cuando te tengo al lado yo soy feliz. Pues a mí me pasa lo mismo contigo. Cuando estás a mi lado yo soy feliz. Pues muchas gracias, con eso a mí me vale. Ya está. Ya está muy bien. Yo subo el ascensor y ya estoy en personaje. ¡Ale, ale! Entonces como actriz sí que ha sido un ejercicio de... Pues mira, este es un personaje que canta y además tiene que cantar más o menos bien. Y ahora no puedo, 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 puedo ni cantar. Y ahora que, 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 que no puedo cantar. Tenía que hacer toda una actuación muy difícil. Que era que iba añadiendo tics, que iba haciendo, que iba cambiando. Y todo eso era muchísimo trabajo. Porque, que, 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 que no puedo cantar. Porque no puedo, 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 puedo ni dormir. Ángela tiene como esta cosita de doble sentido, entonces como esa canción era entonces nos puede enseñar un poquito su parte un poco más gamberra. Ay, qué antiguo suena, pero ese antiguo es de ese tiempo y sonaba muy bien antes. ¡Gracias!